es vaya entonces estamos de regreso ya marvin desapareció bueno ya se fue pues desapareció no estaba veis el dormilón activo activo si hombre la última que levantaba primero y por qué china y porque la china es así dicho no hay nada más no es verdad no es mucho lo que pierde pero venga 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 siguiente la velilla como yo adiós ve y solita recordó no 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 espérate pero no la vela está solita colocando perdonar perdonada por hoy sí tírenla voy a ver pichos en la galera lo dejado porque su orcibe llevátele a la galera si lo van a llevar vaya vaya mira aquí es la vida te dio una lección bueno entonces y no la melisa se la ganó pues oigan oigan oyeron oyeron a la fátima que la merece otra vez que la tiré la fátima se la mereció otra vez porque porque viniste a gritar aquí vaya va a querer que rifes volado vaya pero después después ese volado está para todo se pueden tapar este todo así así para que no para que no y no eran bromas que venía el agua en la parte de la que va a ganar la parte de la parte de la parte de la parte pero mira bien la tiro ve la tiro no se vayan a ahogar no se vayan a ahogar no se vayan a ahogar no le llevo no la bote no se vayan no se vayan a votar oiga oiga sienta no se vayan a ahogar sombría 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 ¿Con qué? Gracias ¡Melissa! 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 ¡Bicho! ¡Melissa! ¡Ecole, gracias! ¡No! 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 Pero este está pesado ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Sí, se te va a caer! ¡Conociéndote a vos! ¡Conociéndote, se te cae! ¿Qué pasó? ¿Quién? Es que solita se coloca esta dicha voz ¡Le pierdes la gracia! ¡Nadie me quiere agarrar! ¡Dos, tres! ¡Ya está! ¡Está estapa la nariz! ¡Qué piscina! ¡Va! ¡Tanto que se está poca! ¡Es que trae voladito! ¡Pero puede que ya está trae una nariz! ¡Sí, ya está! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Ve! ¡No tengo ganas de ver una bichachelet por ahí! ¡Sí, sí, yo también! ¡Gaby! 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 ¡Aquí vamos a inventar el copete! Yo no quiero agarrar, yo voy a decir el de primero ¡Gaby! ¿Por qué? ¡Gaby! ¡Es cierto! ¡Sí, sí, me acordaste! ¡Gaby! 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 ¡Sí, podemos recoger! ¡Gaby! ¡Sí! ¡Háganle esfuerzo! ¡Háganle esfuerzo! ¡Gaby! 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 ¡Y te va a votar, Ángela! ¡Te va a votar, Ángela! ¡Se tenga rucho! ¡Se tenga rucho! ¡Se tenga rucho! ¡No, no se puede así! ¡El gancho! ¡Quítenle! ¡No voy a hacer que se golpee! ¡Quítenle el gancho que va a golpear! ¡No! ¡Peligroso! ¡No! ¡No! ¡Ve! 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 ¡Sáquenla! 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 ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Ve! 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 ¡Que deje bovilla, vos! ¡Esta criatura! ¡Ve! 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 ¡No hay uno más bocito! ¡Es que sí pesa! ¡Este es de Marvin! ¡Ey! ¡Es que! es que si pesa ese él dijo que nosotros no teníamos de los chafitas dijo que los de él eran buenos dios marvin dijo que él conocía los guacales porque los míos de los buenos bueno entonces vamos a darle en el otro me ha dado el otro me ha dado está así que cuesta si miran algo raro quítanse que está tú no la tiene adiós adiós bichas ya va a caer pago bichas ya va a caer sáquenlo sáquenlo bichas ya va a caer sáquenlo sáquenlo bichas ya va a caer yo de verdad también se duela si me pesan no te dije va y me desprecio mi bolsa de basura fuera de cierre de la alma dice para ganar a 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 ¡Bernas Amad!